Hola amigos Sportrim, bienvenidos a la previa entre el Sport Boys del Callao y Universitario Deportes. En este vídeo veremos quiénes son los favoritos en las apuestas, a ver qué metemos el billetito y sacar un buen rate económico. También veremos las posibles alineaciones de estos equipos y también como bien ambos porque hay par de sorpresas. Vamos con todo esto. Vamos a empezar diciendo que este clásico de la fecha se juega en el estadio Miguel Grau del Callao a las 3 y 30 de la tarde. Es un partido en el que la U es favorito y no lo digo yo por si acaso lo dicen las apuestas. Nos saca que la victoria del boys y el empate también dan un muy buen rate económico. Así que la U es favorito, pero la verdad no sé muy bien por qué. Si bien la U está punteando en esta clausura, es un equipo que también está, es de la mejor defensa, le decíamos también punteando en la tabla acumulada. Si vemos los últimos enfrentamientos entre ambos, la cosa no va nada bien para la U, al menos en el Callao. Vamos a ver que este año en Perú del Monumental la U goleó 4 a 0 al Sport Boys, pero recordemos que ese boys era la sombra de lo que es ahora. Este boys está jugando muy bien, está jugando mejor. Si bien también la semana pasada en Perú del Boys, le decíamos, esta U también está jugando mejor. Le decíamos, en esa fecha, el 21 de abril, ganó la U muy bien 4 a 0. Si nos remontamos al 2018, al 27 de octubre, vamos a encontrar un empate 0 a 0 en el Callao, un partido medio soso. Si vamos al 31 de julio, encontraremos ya una victoria de la U 2 a 1 jugando de local frente al Sport Boys y al Callao. Y si vamos al 2012, porque recordemos que el boys cumple muchos años jugando en la segunda división, encontramos un empate 1 a 1 en el Monumental entre esta U y el boys. Y si vamos al Callao de ese año, el 7 de abril, vamos a tener otro empate 1 a 1 entre el boys y la U. Así que le decíamos, si se dan cuenta, jugando en el Callao, la verdad, de la U, no encontramos victorias. Y si queremos encontrar una victoria en el Callao, nos tenemos que remontar hace 9 años atrás. Eso fue el 29 de agosto del 2010. Fue una victoria de la U por 2 a 1 en el Callao, con goles de Cachito Ramírez. El actual jugador de Lanza Lima, en ese momento hizo un doblete para ganar la victoria de la U en el Callao contra el boys. Así que vamos a decir que es un partido en donde más o menos acá la U no, si viven las respuestas, ahorita les repito, la verdad no sé muy bien por qué, porque este Callao no le cae muy bien. Seguimos la racha con la que ven ambos equipos, vamos a decir que ambos son parecidos, así no similares. Ambos en los últimos 5 encuentros tienen 4 victorias y una derrota. Si vamos a la U, vamos a encontrar que la semana pasada le ganó el Superclásico a Lanza Lima por 1 a 0. El gol fue el Chiquitín Quintero. Seguimos al 21 de septiembre, encontramos una victoria en la altura guancaína por 1 a 0. Gol de Hobert de penal, muy polémico también ese penal que decir. Si vamos al 14 de septiembre, encontramos una victoria de la U en el Monumental por 2 a 0 frente al Binacional. Recordamos que ese Binacional está sin mosquera, así que está un equipo medio desequilibrado. Si vamos al 8 de septiembre, encontramos ya una victoria también, en este caso jugando en Heracliotapia de Guanuco contra Alianza Universidad por 1 a 0. También gol de Hobert en los últimos minutos. Y si vamos al 4 de septiembre, encontramos una derrota, pero en penales contra el Copsol en la Copa Bicentenario. Así que vamos a decir que esta U está enrachado. Cuatro victoras consecutivas, así que va a ser muy complicado por lo del puerto, pero tienen que sacar. No le queda otra. Tienen que sacar la victoria sí o sí, si es que esta fecha quieren al menos pasar a la San Martín. Porque hay que decir que el equipo santo ya empató en la altura Wankainen, también 0-0. Así que una victoria del Bois podría sacarlo definitivamente de esta zona del descenso. Pero también hay que decir que hay que esperar todavía lo que diga la Federación Pirata Fútbol al respecto, porque la San Martín está haciendo un reclamo por la parte del doctor, el médico del Pirata Fútbol Club en ese partido que jugaron en Lima. Un empate entre la San Martín y el Pirata. Y la cuestión es que si la Federación le da los puntos al San Martín, que es lo más probable que pase, habría que aumentarle dos puntos a la San Martín. Y ahí de esa manera estaría por el Cielo del Bois. Pero hasta ahora no hay nada de la Federación. Lamentablemente no se pronuncia al respecto y no sé qué espera para que se pronuncie, porque estos puntos son claves, por si acaso. Porque el Bois, les repito, está en similar situación que la U. O sea, que la semana pasada le decíamos perdió contra el Garcilaso 4-0, bien feo en Cusco. Pero venía una racha de cuatro partidos ganados, por si acaso. Si vamos al viento de septiembre, encontramos una victoria frente al UTC y Cajamarca por también 4-0 en el Callao. Fue una fiesta ese partido. Si recordamos, vamos al 3 de septiembre, encontramos una victoria contra el Ayacucho Fútbol Club en la altura de Ayacucho, en el Estadio Suede de Cumaná, en el Cementorio de los Elefantes. Le gana el Bois muy bien a este equipo ayacuchano. Y si vamos al 7 de septiembre, encontramos una victoria frente al Deportivo Municipal por 2-1 en el Callao. También una victoria importante, pero también hay que recordar que este municipal está de capa caída. Hasta ahora sí hay su mala racha. No puede ganar en casi dos meses esta municipal. Así que voy a decir que fue un partido que el Bois tenía que dar y lo ganó. Y si vamos al 31 de agosto, encontramos una victoria frente al Cantolau en el Neoclásico del Callao. Así que vamos a decir que para mí, a pesar de repito que los pronósticos y las apuestas, la UF ahorita para mí es un partido muy parejo en el que el Bois se va a apoyar en su hinchada, va a apoyarse también en ese factor anímico para hacer el descenso. Y le repito, una victoria hasta ahorita, tal como están las cosas en la tabla, una victoria del Bois podría sacarlo de la zona definitiva del descenso. Y eso es lo que que es el hinchada del Bois. Ojalá que haga un partido importante, emocionante y en el Callao, que es lo que queremos. Y por favor, sin violencia, porque el último clásico del fútbol de verano, lamentablemente, tuvimos una victoria mortal. Así que no queremos nada parecido ni a la fuera del estadio, mucho menos en la cancha. Queremos un partido que sea limpio, con muchos goles, con muchas llegadas y sin violencia, por favor. Sigamos a las posibles aleaciones. Vamos a encontrar que el Bois alineará en el arco a Jonathan Medina, un buen arquero. De hecho, Medina ha suplido ya bastantes partidos importantes. A Ortiz, que está el que empezó a titular en ese arco. Es un buen arquero este de Medina. En el FC4 tenemos varios jugadores bastante veteranos. En este caso, empezamos por la parte derecha a Manuel Tejada, jugador de 30 años de edad. Si bien es un jugador que relativamente no tiene muchos partidos jugados, ha estado jugando últimamente con el Bois y creo que lo ha hecho muy bien. A salvo el partido en Cusco, en que esa defensa sí se vio bastante lenta. Después, le trae un buen partido. De luego, en la central tenemos a Paolo de Laza. Es uno de los capitanes que tiene este Bois en la cancha. Un jugador de mucha experiencia. 35 años de edad. Es un jugador que infunde bastante seguridad. Le repito, a pesar de que en Cusco no hizo una buena actuación, creo que es un jugador clave en esta central. Con él también se encuentra Adam Balvin, otro jugador, incluso ex Crema también. Jugador de 32 años. Y le repito mucho, le recalco mucho la edad, porque es un equipo que a pesar de que tiene también juveniles importantes, yo voy a decir que lo más fundamental, lo que el Bois no tiene que sacar y tiene que preponderar, es básicamente estos jugadores de experiencia que saben jugar partidos importantes, saben jugar partidos calientes y que con toda la presión del mundo la saben sobrellevar. Por eso Balvin, Paolo de Laza, también en la parte izquierda. Acá tenemos un juvenil, le decíamos, Pedro Daniel García, de apenas 19 años de edad, pero también corre bastante. Está jugando con este Bois 10 partidos, tiene una asistencia de gol. Es un jugador bastante delicioso joven, pero yo creo que es una mixtura entre una defensa veterana y unos laterales bastante, o al menos acá joven, que yo creo que también se va a comer toda esa banda izquierda. En el medio campo tenemos uno de contención, en este caso Claudio Torrejo, de 26 años de edad, no es ni tan joven ni tan veterano, pero si vemos su trayectoria, vamos a encontrar ya que está jugando más de 10 años en el fútbol peruano y es un jugador, incluso está leído al extranjero, así que para mí es un jugador también importantísimo, tanto como de Laza, este Torrejón vinieron a medio año al Bois y creo que le andó esa cuota experiencia que los está sacando poco a poco, al menos en la pelea por salir del censo. También con él nos encontramos a Eduardo Uribe, otro jugador de buen pie, apenas tiene cuatro partidos jugados con el Bois, pero se está asentando en ese medio campo, así que esperamos que haga un partido también 34 años, mucha veteranía. También otro veterano arriba, un poco más desequilibrante, nos encontramos a Junior Ross, jugador de 33 años de edad, tiene tres goles con el Bois, tres asistencias de gol. Tampoco no empezó jugando muy bien este Junior Ross, pero se asentó en ese medio campo y a base de dribbling y goles se está ganando la titularidad y seguramente va a ser un partido importante, desequilibrante, le decíamos, frente a la U. También otro jugador importantísimo, yo creo que es el capitán en la cancha, el que se pone el equipo al hombro en el ataque. Nos referimos a Jesús el Chucho Chávez, un jugador ya de 33 años de edad, pero con mucho gol, a tres goles, dos asistencias de gol, decíamos, es el 10 del equipo. Cuando este Chávez está fino, está encendido, el Bois camina derecho. Así que yo incluso diría que juega, es mucho más vital y fundamental que el famoso Raymond Manco, que también vino a medio año. Incluso Raymond Manco está esperando jugar este encuentro, yo la verdad no creo que lo pongan. Manco está ahí más que todo para jugar 45 minutos, 30 minutos, con su desequilibrio, sus pases de gol y su gameta podría ser importante, pero no creo que inicio del partido. Yo creo que es un partido en el cual el Bois va a tener que asentarse en la cancha y sobre eso supongo que más o menos que en contragolpes importantes el Bois podría darle batacazo y ganar la U, pero yo creo que Manco no entrará de titular al comienzo del partido. A Rian tenemos dos delanteros importantes, Sebastián Penco, el argentino de 36 años de edad, es un goleador, un tanque, metro 84, un jugador que por ahí tiene algunas fallas en la definición, pero si es que está tan fino y con la mecha encendida, no hay cómo pararlo. Recordamos la chalaga que hizo Frantú Tese de Cajamarca, fue el golazo de hace un par de fechas, así que es un jugador que apenas tiene tres goles con el Bois, pero tienen que decir que tienen apenas nueve partidos también, ¿cierto? Vino con Torrejón, le decíamos con Del Aza, Medio Año, así que es un jugador para mí importante y que solamente tiene que estar. Y con él acompañando la joven figura y promesa del Bois, Sebastián González Cela, 19 años nada más para él, dos goles en el campeonato, una estencia de gol, es jugador bastante alto, más de metro 85 para él, así que es un gran prospecto para el futuro de nuestra selección, pero ojalá esta semana también fue convocado por Solano a la Sub-23 que va a jugar los Panamericanos en Colombia en enero del 2020, así que también su jugador que el Bois está esperanzado para que saque la mayor cantidad de goles a este Sebastián González, a pesar de que tenga 19 años, es un jugador que parece mucho más, tiene un físico portentoso, así que seguramente va a tratar de, si no meter gol, al menos dar asistencia a sus compañeros, ganar la defensa, al final hacer lo posible para que gane el Bois. Si vamos al O, vamos a encontrar en el arco, en este caso a José Carvalho, es el arqueo titular, felizmente no está convocado por Gareca a la selección, porque si no hubiera sido una baja, recordemos que en este partido no va a estar ni Corzo, tampoco va a estar Alfajeme, que son jugadores claves en la defensa y en el medio campo, y en la defensa justamente hablando de eso, voy a encontrar de lateral derecho, en este caso por Corzo, a Brian Velarde que normalmente juega de central, pero ahora suente lo pondrán por la derecha, y de central estará la Sombra Ramos, que es un jugador también de mucha veteranía, ha estado incluso en el Mundial, seleccionado por la selección peruana de fútbol, así que es un jugador que es importante y que seguramente va a tener un partido de seguridad, porque los partidos, los pocos partidos que juega este Ramos de titular en la U, lo ha hecho bien, a pesar de que después tiene una expulsión, después ha hecho parteos sólidos, yo creo que este Ramos, si no fuera por el buen andar de este Velarde y también de Quina, que es el otro compañero con el que estará, yo creo que este Ramos debería ser titular por si acaso, entonces yo creo que esta defensa entre Quina y la Sombra Ramos no va a hacerse extrañar mucho a Corzo, o en este caso a Velarde que está con la central, y por la parte izquierda también tenemos a Gerson Vázquez, es un jugador que en defensa no aporta mucho, pero en ataque sí, es un jugador que prácticamente es un nuevo delantero para la U, es un arma ofensiva importante y que seguramente este partido va a estar prácticamente en el área del Bois, tratando de meter gol, así que esta defensa de la U tiene jugadores experimentados también en la central, y también jugadores muy ofensivos en la parte de los laterales, el mismo campo no tendremos, en este caso le decimos al Fajeme, pero solamente estará Jesús Barco, es un juvenil también, ha sido llamado por Solano en la selección ZUM23, y vamos a decir que si bien no es de mi gusto, la verdad creo que le falta un poco más de experiencia este jugador, más de veteranía, por ahí un poco más de prestancia, la verdad no hay mucho más con que contar con la U, a pesar de que por ahí se está voceando que vendría la bandeira, la verdad no creo que entraría titular, puede ser como suplente, pero no de titular, con él se encontrará también Rafael Guarderas, que es un jugador que yo he dicho que cuando no está al Fajeme, Guarderas, como que le falta un poquito más, ¿cierto? Necesita un ayudante más ahí, alguien que lo colabore, y viceversa, al Fajeme cuando no está Guarderas también se resiente, así que vamos a ver qué tal está esa dupla entre Guarderas y Barcoa, un poco más adelantado ya tenemos los jugadores ya que ustedes saben ofensivos, por un lado tenemos al gran jugador Alejandro Hover, es una de las figuras de la U del campeonato, muchos dicen que es la figura de clausura en este campeonato corto, y hay varios que están pidiéndolo en la selección también, yo me incluyo ahí también, yo creo que este Hover debería tener siquiera un llamado, siquiera con estos amistosos, un probarlo, ¿cierto? ¿Qué tal está? Porque por ahí, a la falta de Guerrero, al menos de figuras ofensivas, la caída de Cueva y por ahí de Carrillo, podría ser un jugador interesante la selección, ¿ah? ¿Por qué no probarlo? Nuestros partidos que quedan hasta marzo, que pesan las eliminaturas para Qatar 2022, podría ser interesante. También encontramos al panameño Alberto Quintero, el chiquitín Quintero, que también es jugador muy desequilibrante, y tienen que aprovecharlo, ¿ah? Porque por ahí también lo convocan con la cuestión que este Quintero también va a estar seguramente tratando de meter el gol y arriba, no quede más que ante un Osorio, o también jugador juvenil, es un jugador que tiene mucha proyección, mucho futuro, que lamentablemente tiene mucho gol este año, a pesar de que ha hecho partidos, creo, interesantes, al menos en presionando a la defensa contraria y tratando de zafar las marcas, es un jugador que al menos ahí me encanta, si tú bien le falta ahí un poco más de veteranía y también más de experiencia y un poco más de calidad, yo creo que no hay otro más ahí en la UBA, lamentablemente se fue el de Antilo Odenis y nos quedamos con André Nosorio, que le repito, no tiene mucho gol, pero al menos trate de trabajar, ¿cierto? Trate ahí de tapar las salidas de la defensa contraria, así que para mí es un jugador que al menos cumple, y no creo que le está haciendo tan mal, por si le gusta apunteando, así que esperemos que sea un buen partido para este equipo crema. No se olviden, amigos de Sporting, que estamos promocionando los productos en la tienda de Teespring, una tienda oficial de YouTube, así que 100% confiable, estamos ahí con las poleras, con los polos, con las tazas, estamos ahí con todos los productos, estaremos infinitamente agradecidos a ustedes que nos puedan colaborar, ya saben que este es el canal del fútbol, pero hoy estamos porque estamos con la Copa Perú, con la Copa del Centenario, la Liga 1, la Liga 2, la Selección Peruana de Fútbol, ¿qué esperan que nos suscriben? Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita, nos vemos mañana, chau. ¡Gracias!